¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Por favor! No te decepcionaré. Lo prometo. ¡Suscríbete al canal! Lo siento mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Derval, no sé qué les pasaría, pero no pudo ser nada bueno. Regresaré a Meridian. Solo necesito algo de tiempo. Regresaré a Meridian. Solo necesito algo de tiempo. Regresaré a Meridian. Solo necesito algo de tiempo. Más notas sobre artesanía. Y una carta metida entre las páginas. Cuánta lumbre. Llevan a Meridian. Si la encontramos, seguramente hay... Creo que averigüé algo útil. Volvamos al palacio. Ve tú. No tardaré. Pero debo atender a mi hermana. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Saber que vive para luego perder esa esperanza es... cruel. Ella no querría perder el tiempo hablando, sino buscando a Derbal. Dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol. Cuéntales qué viste en sus papeles. Una carta. Decía que habían enviado un cargamento de lumbre a un almacén aquí. Solo que el destinatario no era Derbal. Sino un tal Eiland Herrero. ¿Significa eso algo para ti? Oh, me suena familiar. Sí, es un propietario. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. Déjame pensar. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Era una tienda, pero servirá como almacén. Si Derbal usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar ahí ahora. Reuniré a mis hombres. Allá nos vemos. Eren, espera. Recuerda que nadie odia tanto a Derbal como tu tribu. Los clanes ofrecerían mucho por atraparlo. ¿Atraparlo con vida? Entonces vas a negociar por él. No lo dirás en serio. Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráelo con vida. Considéralo una orden. Eloy, un segundo. Por favor. Cuando hablamos, Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Erza. Y claro, es comprensible. Pero ahora que han dejado que mi imaginación vuele, solo puedo pensar en esos detalles. Tú estabas ahí. Ella sufrió. Eso es lo de menos ahora. Lo que importa es atrapar a su asesino antes de que vuelva a atacar. Eso mismo hubiera dicho ella. Y tienes toda la razón. Encuentra a Derbal y tráelo ante mí. Responderá por sus crímenes. Eso haré. Pero cuando superemos esta amenaza, otra se cierne sobre Meridian. Tenemos que hablar sobre los Eclipse. Hablaremos. Lo prometo. Gracias. 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 ¿Podrías dedicar un momento a hablar de cosas sofisticadas? ¡Aventureros capaces! Preferiblemente sin familiares ni amigos. Pero no soy aquí, gente. ¡Es aquí! ¡Estás en casa, Derbal! ¡Tengo una sorpresa para ti! O él nos sorprenderá a nosotros. ¿Es una bomba? No parece muy grande. Lo suficiente como para matar... Ok. Ya me callo. Lumbre. Se filtra desde algo que hay arriba. Si intento desarmarla, activaré una trampa explosiva. Esa es mucha lumbre. Si la bomba de abajo explota, Derbal cumplirá su palabra. El humo oscurecerá el sol mientras la ciudad arde. Debe haber una forma de impedirlo. Parece una abrazadera de madera. No es muy robusta. Ayúdame con esto. Ok. Yo tengo fuerza bruta. ¿Qué conseguiremos? Espero que salvar la ciudad. Pero cuando la lumbre caiga, corre. Porque la trampa de la bomba de abajo se activará. ¿Sobreviviremos? No creo. Ahora empuja. ¡Lo logramos! Fue la mejor jugada de Derbal. Y Meridian sigue entera. No hemos acabado. Derbal dijo que obligaría a Abad a verlo. De acuerdo. Para eso tendría que entrar en el palacio. Está muy vigilado. Vuelve para asegurarte. Registraré la zona. Quizá los hombres de Derbal dejaron algo cuando colocaron la bomba. De acuerdo. Y tranquila. Si intenta irrupir en el palacio, es su fin. ¿Puedo proponerte un buen porcentaje en una oportunidad muy lucrativa? ¿Qué pasó? No había oído una explosión así de... ¿Podrías dedicar un momento a hablar de cosas oficiales? No tienes nada que hacer aquí. ¡Veo humo al borde de la meseta! ¿Nos están atacando? Las huellas van al interior. Otro escondite de Derbal. Derbal debió de armar el detonador aquí. ¡Ay, no! Escavó un túnel. Derbal halló una entrada al palacio. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ojalá pudiera estar ahí para... Vaya, aún les dura la sorpresa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, no he oído nada. ¡Hay un poco de humo en el borde de la meseta! ¡No! Debería provocar una tormenta de fuego, no el humo de un carbonero. ¡Ay, no! 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 Esto va a ponerse feo. ¡Espero que te guste luchar con estas cosas! ¡Porque hay más en camino! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Gah! ¡Ach! ¡Qué rapaces tan majestuosos y mortales! ¡Nunca hagas lo que una máquina puede hacer contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eloy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!